Hermanos y hermanas, paz. Y bien, sábado santo. Notan ustedes, hermanos y hermanas, que ayer en la reflexión del viernes santo teníamos una luz, un velón encendido en la cruz. La cruz que muerde, pero al mismo tiempo la cruz que es vida, es luz. Y hoy también tenemos un velón encendido encima del altar. Hoy Jesús, sábado santo, no está en la cruz. Está Jesús debajo de la tierra, debajo de la tierra. Su cuerpo yace, sepultado en el vientre de la tierra. Pero donde quiera que está Jesús, hermanos y hermanas, es luz. Por eso queremos tener esta luz encendida durante esta hora de represión. Donde quiera que está Jesús, dice el credo que descendió a los infiernos. Descendió al lugar de los muertos. Y allí llega la luz. Hermanos y hermanas, como siempre, vamos a tener hoy sábado santo. En esta semana, la semana más importante del año litúrgico, la semana santa, en la cual celebramos el triduo pascual. El triduo pascual, el corazón del año litúrgico, la salvación de la humanidad. La salvación del planeta tierra, como dice Pablo, fue sometido a la corrupción por los hijos de Dios que no actuamos debidamente con nuestra madre tierra. O sea, la Pascua toca toda la creación, todo el universo. La Pascua de Cristo. El gran silencio del sábado santo. Un día donde no hay celebraciones litúrgicas. Regresamos, sí, la litúrgica de las horas. Las laudes, el oficio de lectura que vamos a comentar hoy, la segunda lectura. Bellísima. Pero hoy es un día de un gran silencio. De meditación, de reflexión. Jesús yace en el vientre de la tierra. Tres días, en el vientre de la tierra. Y luego resucita hoy, en la noche, ya el domingo. Celebramos la gran vigilia pascual, que no corresponde al sábado. El sábado concluye ya como la tardecita. Por la vigilia no corresponde al sábado, corresponde al domingo. Es el domingo cuando Cristo resucita la madrugada. Si vivamos intensamente este día, hermanos y hermanas, recordemos la clave para vivir este tiempo. Ya estamos en el lleno pascual. Y la clave que dimos fue vivir intensamente la cuaresma para que nazca el hombre nuevo. Que nazca el hombre nuevo. Que nazca el hombre nuevo. Que nazca ese hombre nuevo en este trigo pascual, hermanos y hermanas. Que nazca ese hombre ya esta noche. En la gran vigilia pascual, estamos en preparación. Contemplamos hoy el sepulcro de Jesús. Pero ya con esa esperanza de la resurrección. Que nazca ese hombre nuevo. Ese hombre nuevo conectado. Aquí tiene que ver mucho, hermanos y hermanas. Con nuestra espiritualidad de la filiación divina. El hombre nuevo es el hombre consciente de su identidad sobrenatural. La mujer nueva es la mujer consciente de su identidad sobrenatural. Es el hombre poseedor del Espíritu Santo. La mujer que posee el Espíritu Santo. Nacer del agua y del Espíritu. Es el hombre conectado con su esencia. La mujer conectada con su esencia. Con su verdad eterna. Y con su yo soy trascendente. Yo soy trascendente. Es el hombre nuevo. El hombre nuevo sabe quién es hijo de Dios. La mujer nueva sabe quién es hija de Dios. Sigámonos y sigamos preparándonos. Preparándonos. En la meditación, en la reflexión. En la petición. Jesús, hijo del Dios vivo. Ten piedad de misericordia de mí. Conéctame con mi esencia. Que nazca, que nazca. En la gran vigilia pascual. El hombre nuevo. El hombre que ha resucitado. Que ha vencido la alienación de la muerte. La alienación del pecado. El hombre consciente de su nueva identidad sobrenatural. El hombre que sabe quién es. Con una conciencia mayor que la conciencia de su existencia. Lo decíamos ayer y nos repetimos hoy. La conciencia de la esencia supera la conciencia de la existencia. Por fin, la iluminación. El despertar. El despertar. Un hombre que ve. Una mujer que ve. Ve su esencia. Esa petición, hermanos y hermanas. Que le hacemos a Jesús. Jesús, ábreme los ojos para que yo vea. Inspirada en estos tres personajes del Antiguo Testamento. Y en el ciego Bartimeo. Los tres personajes son. Agar veía, pero no veía el manantial de agua. Génesis 21. Balaam veía, pero no veía, no veía el ángel del Señor. Libro de los Números. Capítulo 22. Y finalmente. Es así, el siervo del profeta Eliseo. Que veía el ejército contrario. Pero no veía el ejército de Yahvé. Son tres personajes que ven, pero no ven. Esos somos nosotros. Vemos, pero no vemos. No vemos nuestra esencia. No estamos conectados con nuestra esencia. El hombre nuevo es un hombre conectado con su esencia. La mujer nueva es una mujer conectada con su esencia. Que el gran grito, hermanos y hermanas, de la espiritualidad del siglo XXI. Conexión, conexión, conexión con la esencia. Y cuál es mi esencia, que soy hijo de Dios. O sea, cuando yo sea más consciente de mi esencia que de mi existencia. Eureka. La iluminación. El despertar. El estado de santidad. Un hombre que vive en otra dimensión. Con una relación consciente. Con la trascendencia. Padre, hijo, Espíritu Santo. Así como el hombre natural, la mujer natural es consciente de una relación social, biológica, con sus padres. Hay una interacción. Hay una interacción con papá, con mamá. Pues el hombre nuevo, además de ser consciente de esa relación con papá y mamá, es mucho más consciente de una relación con el yo soy, el que soy, trascendente. Que eso es lo que queremos lograr nosotros, hermanos y hermanas. Que Jesús vivió siempre. Nosotros decimos que el texto es clave para comprender el ser de Jesús en Lucas 2.49. Dice Jesús a su mamá y a su papá. Llegal, José. ¿Por qué me buscan? Ustedes no saben que yo debo estar en la casa de papá. Jesús es consciente, por eso es el modelo. Jesús es consciente de que esa mujer que está ahí es su mamá biológica. que lo tuvo en su vientre nueve meses, que lo amamantó. Él porta la sangre de esa mujer. Y sabe que ese hombre que está ahí es su papá legal. Pero Jesús sabe, con más conciencia, que el yo soy el que soy, es su padre eterno. Eso es lo que queremos nosotros. Tengo un papá, tengo una mamá. Me relaciono con ellos. Interactúo con ellos. Cumplo mi deber de honrar a papá y a mamá. Se les ama entrañablemente, jamás se les ofende. Pero hay una conciencia de que el yo soy el que soy, es mi papá eterno. Que yo tengo una relación con un ser trascendente que no es humano. Que no es humano, que es espiritual. Dios, el Padre de Jesús, mi papá. Si el hombre nuevo es consciente de eso. Y ese hombre nuevo nace del misterio que estamos celebrando. Ayer, Viernes Santo. Y hoy, Sábado Santo. Bien, hermanos y hermanas, meditemos. Comencemos o comencemos con el himno del Audez. Que nos da hoy la liturgia de la sola. El himno del Audez. Lo recitamos. Venid al huerto, perfumes. Enjugad la blanca sábana. En el tálamo nupcial, el rey descansa. Muertos de negros sepulcros, Venid a la tumba santa. La vida espera dormida. La iglesia aguarda. Llegad al jardín, creyentes. Tened en silencio el alma. Ya empiezan a ver los sustos la noche clara. Oh, dolientes de la tierra. Verté aquí vuestras lágrimas. En la gloria de este cuerpo serán bañadas. Salve cuerpo cobijado bajo las divinas alas. Salve casa del Espíritu, nuestra morada. Amén. Vamos a comenzar, hermanos y hermanas, el comentario. Que solemos hacer siempre el sábado santo. De este día que aparece en la segunda lectura del oficio de lectura. De una antigua humilidad sobre el santo y grandioso sábado. Hermanos y hermanas, nuevamente decirles que esto es la grandeza de la iglesia católica y ortodoxa. Que tiene una comunión con la patrística, con los santos padres. Es difícil que un evangélico lea esto. Que no le interesa la historia de la iglesia. No le interesa a estos grandes hombres que escribieron, que reflexionaron, que hicieron teología. Los hermanos evangélicos se pierden de la riqueza de los santos padres. Los hermanos evangélicos se pierden de la riqueza, de la patrística. No le interesa, no. Porque si leen esto, se va a encontrar con la misa, el culto a los santos. Se va a encontrar con la eucaristía, el culto a los santos, la devoción a María Santísima. A usted no le interesa esto, hermanos y hermanas. Por eso debemos trabajar para que los evangélicos vengan a la iglesia católica. Y se nutran de la doctrina de la iglesia católica. Se nutran de la doctrina de los santos padres. Como esta belleza que vamos a reflexionar ahora. Dice este autor desconocido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Una pregunta. Y dice, un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra. El sábado santo, el sábado del gran silencio, hermanos y hermanas. El sábado santo, el sábado del gran silencio. Por eso hoy, no distraerse. El silencio, la lectura de las horas. La lectura de los salmos. Leer los cánticos, los cuatro cánticos de Isaías. El siervo sufriente. ¿Por qué no a la lectura de la pasión de Cristo? El trozo del evangelio. Y sobre todo la meditación. La oración. El silencio orante. El silencio orante. Hablamos en este programa, en esta escuelita, del silencio de María. En cuatro dimensiones. El silencio que ama. El silencio que escucha. El silencio que obedece. Y el silencio que adora. El silencio que adora. El sábado es el día del gran silencio. Ya lo dice el doctor sagrado. Se cierne hoy sobre la tierra. Un gran silencio. Y una gran soledad. Ahora nos dirá el autor el por qué. Un gran silencio porque el rey está durmiendo. El rey está durmiendo. La muerte es un sueño. Por eso cuando Jesús le devuelve la vida a la hija de Jairo. Dice la niña no está muerta. Está dormida. También él duerme. Él duerme. Él duerme. Luego el padre lo despierta. Dándole la resurrección para siempre. Entonces hay un gran silencio porque el rey está durmiendo. La tierra, continúa el autor, está temerosa y no se atreve a moverse. Porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. Porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El descenso a los infiernos, al lugar de los muertos. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. Y por eso quisimos tener la luz. Donde quiera que está Jesús hay movimiento. Hay luz. Hay energía. Fuerza. Se dice muy bien el autor. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento. Movimiento. Vida. Fluidez. A la región de los muertos. Los muertos han entrado en movimiento. Cuando el Dios encarnado ha bajado al bien de la tierra para estar con ellos. En primer lugar va a buscar a nuestro primer padre como la oveja perdida. En primer lugar va a buscar a Adán. El primer pecador en la faz del planeta Tierra. Y lo va a buscar como una oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas. Y en las sombras de la muerte. Aquellos que están en la sombra de la muerte. Los difuntos. Dios y su hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán. Que está cautivo y a Eva que está cautiva con él. O sea, los primeros liberados, Adán. Y su esposa, su mujer, Eva. El Señor hace su entrada donde están ellos. Llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Veíamos ayer la cruz. El arma victoriosa de la cruz. La cruz es fuerza. La cruz es poder. Escándalo para los judíos. Locura para los griegos. Maldición. Maldito aquel que cuelga de un madero. Pero para nosotros es victoria. Luz. Redención. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama. Dirigiéndose a todos. Mi Señor está con todos vosotros. Y responde Cristo, Adán, y con tu espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Este autor impregnado de la liturgia. La Santa Misa. El saludo del celebrante. El Señor esté con ustedes. El prefacio. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Jesús le responde, Adán, con tu espíritu. Estoy contigo, Adán, también. Y tomándolo de la mano, lo levantan. Diciéndole, despierta tú que duermes. Y levántate de los muertos y te iluminará Cristo. Está citando. El autor, Pablo, en su carta a los colosenses. Despierta tú que duermes. Y levántate de los muertos y te iluminará Cristo. Hermanos, hermanas, por lo que él nos sale al encuentro, nuestra espiritualidad de la afilación divina. Despierta. Despierta, el despertar. Cuando lleguemos a la conciencia plena de que somos hijos de Dios, despertaremos. Estamos, ahora estamos dormidos. Recuerden que vemos, pero no vemos. Y así estamos también nosotros. Ahora mismo estamos despiertos. No estamos dormidos. Pero es un despertar. Es un estar despierto natural. Es un estar despierto que nos permite interactuar con seres sensibles como nosotros. Estamos despiertos para interactuar con la sensibilidad. Pero estamos dormidos para interactuar con la trascendencia. Conscientemente. Conscientemente. Estamos despiertos para interactuar con los seres sensibles. Hombres, mujeres, las cosas. Las podemos ver, tocar, palpar. Pero dormidos para interactuar con una realidad trascendente. Conscientemente. El hombre despierto, hablando evangélicamente, hablando espiritualmente, es el hombre que tiene una relación consciente con la trascendencia. La mujer despierta en el lenguaje espiritual es la mujer que tiene, ha cultivado y sigue cultivando una relación consciente con realidades trascendentes. Por eso decimos, estamos despiertos, pero no estamos despiertos. Vemos, pero no vemos. O sea, vemos cosas sensibles. Pero ¿y las espirituales? Hemos visto al yo soy el que soy, al viviente. Hemos sentido su presencia. Entonces, nosotros queremos despertar. Y por eso dice Pablo, y este autor lo cita, despierta tú que duermes. Y levántate entre los muertos y te iluminará Cristo. Entonces, aquí en el sentido espiritual de no hay la espiritualidad, despierta tú que duermes, no es un ser humano que está dormido biológicamente. Y alguien le da un toquecito y lo despierta. No se trata de eso. Se trata de un ser humano que está despierto biológicamente, pero dormido espiritualmente. Un ser humano despierto biológicamente, pero dormido espiritualmente. Porque no interactúa conscientemente con la realidad trascendente. O sea, cuando estamos despiertos biológicamente interactuamos. Interactuamos. Y somos conscientes de lo que hacemos. Estoy comiendo, estoy viviendo, estoy sentado, me estoy bañando, estoy estudiando, estoy haciendo cosas. Consciente de interactuar con seres sensibles, pero no consciente de interactuar con una realidad trascendente que no es sensible. Te despierta. Tú que duermes y levántate entre los muertos y te iluminará Cristo. La iluminación, el despertar, el estado de santidad. Continúa el autor diciendo, yo soy tu Dios. Está hablando Jesús, yo soy tu Dios. Que por ti me hice hijo tuyo. Yo me hice tu hijo. La qué no sé. Que hablábamos ayer, la humildad. Jesús se rebaja, se cualquieriza. Por ti me hice hijo tuyo. Por ti y por todos estos que habían de nacer de ti, digo ahora y ordeno a todos los que estaban en cadena. Salid. Y a los que estaban en tinieblas, sé iluminados. Y a los que estaban adormilados, levantados. Guau, hermanos, hermanas. Estos imperativos. Queremos aplicarlo de una vez a nuestra espiritualidad de la iluminación. Primero imperativo, salir. Salid. Salid de ese estado de natural. Salid de ese estado de ignorancia. Salid de ese estado de distracción. Salid de ese estado de pecado. Salid. Ese estado natural. Estado natural que no conoce lo sobrenatural. Que no conoce la trascendencia. El hombre natural que lo que busca es satisfacer sus apetitos naturales. Y en esta satisfacción puede caer en el pecado. Caer en el pecado. El apetito natural del comer, pero puedo caer en la gula. El apetito natural de la sexualidad, pero puedo caer en la lujuria. El apetito natural del descanso, pero puedo caer en la pereza. De salir de ese estado natural. Insistimos mucho en esto, hermanos, hermanos. Hay una vida sobrenatural. Que es la vida de Dios. Que es la vida que Dios nos ha comunicado ya aquí en la tierra. Y estamos celebrando, hermanos y hermanas, el acontecimiento que hace posible en nosotros esa vida sobrenatural. Que Dios se ha encarnado. Para hacernos a nosotros partícipes de su vida sobrenatural. Dios no duerme. Dios no come. Dios no necesita descanso. Dios no necesita placer sexual. Todo eso, hermanos y hermanas, que no es pecado. No es pecado. El dormir, el descansar. Los esposos que tienen derecho, ¿verdad? Y es como una exigencia. Porque si no hay intimidad sexual, la humanidad perece. La intimidad sexual al darse el vicio de la vida. Y a la perpetuidad histórica de la humanidad. Eso es bueno. Pero Dios no tiene nada de eso. Solo que como, ¿cuál es la vida de Dios? Que, como dice Pablo, con mucho lo mejor. Que es con mucho lo mejor. Dios es una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. Y es la vida que queremos nosotros experimentar. La vida de Dios. Salir, salir de la ignorancia. El peor pecado. Padre, perdónalos. Que no saben lo que hacen. La ignorancia. Nos lleva a matar a Dios. Salir de la ignorancia. Pero también de la ignorancia, hermanos y hermanas. En el saber. Ese texto que siempre mencionamos, que me encanta. Proverbio 2, del 10 al 11. Que tu sabiduría penetre en mi mente. Que el saber me resulte atractivo. El saber, todos los saberes. El saber matemática. El saber biología. El saber física. El saber química. El saber anatomía. Fisiología. Arqueología. Historia. Geografía. Astronomía. El saber. Que el saber me resulte atractivo. La política. El arte. La belleza del arte. De la poesía. De la literatura. Es la escultura. La música. La música. La música. Su máxima expresión. Música clásica. Sé que desaparezca la ignorancia. Participar de la sabiduría divina. La interpretación correcta. La interpretación correcta de los acontecimientos. La interpretación correcta de los acontecimientos. De la historia. De la civilización. De los hombres. El saber. El saber. El saber. Atractivo. El saber. Me resulte atractivo. Este texto. Este texto. Yo lo recomiendo mucho. Para los niños. Debe estar. Estar en los libros de los niños. En las habitaciones. Que el saber me resulte atractivo. Así como yo gusto. Pero los niños gustan. Un bizcocho. Un chocolate. Un helado. La buena comida. Así gustar. Gustar la biología. Saborearla. El saber. La geografía. La historia. La astronomía. La matemática. Que desaparezca. Salir de la ignorancia. Salir de la ignorancia. Y salir. Sobre todo. Hermanos. Hermanos. Y por encima de todo. Salir de esa situación. De esa situación. Del pecado. Y salir de la distracción. Salir de cuatro estados. El estado primero. Salir del estado del pecado. Dejar el pecado. Salir de la distracción. No distraernos. Tantas distraciones. Salir de ese estado natural. Salir de la distracción. Solo lo natural. El gusto natural. Para ir a una trascendencia. Salir de la distracción. Salir del pecado. Salir del estado natural. Y salir de la ignorancia. Salir de la ignorancia. Salir de la ignorancia. Salir. Y a los que estaban en tinieblas. Eso. En tinieblas. Iluminados. Iluminados. Ser iluminados. La palabra clave de nosotros. La iluminación. Ser iluminados. Que la esencia se haga conciencia. La conexión con la verdad eterna. La conexión con mi yo soy trascendente. La conexión con mi esencia. Ser iluminados. Wow, hermanos y hermanas. Digámosle hoy a Jesús. Que pronuncie sobre nosotros este imperativo. Si o si no, hoy, mañana, esta noche, en la gran vigilia pascual. Ser iluminados. La iluminación. El despertar. El estado de santidad. Lo que buscamos nosotros en nuestra espiritualidad. Por eso, hermanos y hermanas. No me canso de recomendar la patrística. Ya qué belleza. Estamos nosotros degustando hoy. Este es el manjar suculento. La doctrina de los santos padres. Sé que invitados los evangélicos. Que lean este texto hoy tan hermoso. Los hermanos evangélicos. De una antigua humilía. Sobre el santo y grandioso sábado. Hermanos evangélicos. Lean esto. Para que se nutran de los santos padres de la iglesia. Qué hermoso imperativo, hermanos y hermanas. Ser iluminados. Ser iluminados. La iluminación. El estado de santidad. El hombre iluminado. La mujer iluminada. Y el imperativo lo pronuncia Jesucristo. Jesucristo. Para nosotros, hermanos y hermanas. Aquí nos distanciamos de la búsqueda de la iluminación de los budistas. Dicen que Dios no es necesario para llegar a este estado supremo de la conciencia. La iluminación es un don de Dios. Un don de Dios. Y nadie se ilumina. Inclusive, si un budista llega a la iluminación. Desconociendo conscientemente a Cristo. Esto es Cristo que nos ilumina. Una iluminación trascendente. Trascendente. Desde el punto de vista cristiano. Uno hasta pone en tela de duda la iluminación de los hindúes budistas. Porque no están plenamente conectados con la trascendencia. Porque la trascendencia no es solamente el Padre. La trascendencia es su Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el auténtico iluminado, hermanos y hermanas, tiene que ser cristiano. Tiene que ser cristiano. Porque el Dios verdadero es trino. Es trino. El Dios verdadero es trino. Entonces, no puede darse una conexión con el Padre sin el Hijo y el Espíritu Santo. No puede darse. Sobre todo, después que el Hijo de Dios se hizo hombre. Y nos reveló el misterio de la eternidad. Desconocido, como aquí Pablo. Aquí hay que darle ya el lenguaje a Pablo. Pablo profundiza mucho en esto. Este misterio estaba oculto. Oculto a los mismos judíos. Los judíos no tienen una... No conocen al Dios trinitario. Algunos profetas se acercan. En el anuncio. Entonces, hermanos y hermanas, la verdadera iluminación está en nosotros. Porque los cristianos estamos en conexión con el Dios verdadero. Entonces, repito, hay que... Esto es un tema interesante, ¿verdad? En el diálogo interreligioso. ¿Hasta qué punto un hindú llega a la iluminación solamente conociendo al Padre, por ejemplo? ¿Hace falta algo? ¿Hasta qué punto un budista puede llegar a la iluminación solo conociendo al Padre? Al Hijo se desconoce al Espíritu Santo. Pero la trascendencia es una y trinidad. Y por eso nosotros tenemos... Así como decimos, hermanos y hermanas, que debemos trabajar para que los evangélicos vengan a la iglesia católica. Trabajar para que los hindúes y budistas, los musulmanes, vengan a la iglesia católica. Donde se van a encontrar con la verdadera iluminación. Con la verdadera iluminación. La verdadera iluminación. Porque el Dios verdadero es uno y trino. Entonces dice Jesús, sed iluminados. Preparémonos para que Jesús pronuncie esta noche sobre nosotros este imperativo. Sed iluminados. Que llegue ya la iluminación. El despertar. La conexión con la esencia. La conexión con la verdad eterna. La conciencia de nuestra identidad sobrenatural. Y la conciencia de nuestro yo soy trascendente. Entonces hay cuatro términos. Cuatro conceptos para expresar la miseria de Dios. Primero, mi esencia. Segundo, mi identidad sobrenatural. Tercero, mi verdad eterna. Y cuarto, mi yo soy trascendente. Mi yo soy trascendente. Yo soy hijo de Dios. Mi verdad eterna. Yo soy hijo de Dios. Mi esencia. Yo soy hijo de Dios. Mi identidad sobrenatural. Yo soy hijo de Dios. Sed iluminados. Y a los que estaban adormilados. Tercer imperativo. Levantaos. 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 Y sigue, hermanos, hermanas. Sigue en los imperativos. Yo te lo mando. Despierta. Otra vez, hermanos, hermanas. Fíjense. Este es un texto que tiene conceptos de nuestra espiritualidad. La iluminación. Sed iluminados. Yo te lo mando. Despierta tú que duermes. Hermanos, recuerden que no se trata del sueño físico, biológico, sino del sueño espiritual. Nosotros vemos, pero no vemos. Estamos despiertos, pero no estamos despiertos. Estamos despiertos, pero no estamos despiertos a las realidades sobrenaturales. Yo te lo mando. Despierta. El despertar. Eureka. Sé quién soy. Hijo de Dios. Tú que duermes. Estoy dormido. No el sueño físico, sino el sueño espiritual. Estoy inconsciente. Cuando uno está dormido, está en un estado inconsciente. No sabe quién es. Bien, hermanos, hermanas. Ya hay que concluir. Pero no puedo concluir sin algo sublime que aparece en este texto. Este es un texto, hermanos, hermanas, donde la frase que voy a leer ahora, no la vamos a comentar porque ya debemos concluir, pero es un texto sumamente atrevido. Pero atrevido como aquí, la asesión de atrevido como que expresa algo que está por encima realmente de la misma teología, de nuestro concepto teológico. Una presión, ponemos una presión atrevida, pero en ese buen sentido, cuando dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Quién dice eso? Un hombre como Pablo puede decirlo, pero un atrevimiento. ¿Quién eres tú, Pablo? Pablo puede responder, yo soy Cristo. Pero Cristo es Dios, yo soy Dios. Aquí está el atrevimiento, ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo, ¿qué pasa? Pero Cristo es Dios. No, yo soy Dios. Cristo y yo somos uno. En esto que decimos de Pablo, aquí está la frase atrevida. Dice el traductor. Dice, te prohibí comer del simbólico árbol de la vida, mas he aquí que yo, que soy la vida, estoy unido a ti. Ahí está el texto atrevido. Puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran. Ahora hago que te adoren en calidad de Dios. ¿Qué es esto? Los ángeles adorarán a Adán en calidad de Dios. que esto, ¿a quién se adora? ¿A Dios? Adorar a un hombre. Esto es un texto atrevido. Pero la iglesia no lo quita. Pero la iglesia no lo quita. La iglesia lo deja. Ahora hago que te adoren en calidad de Dios. ¿Qué es esto? Asombro. Asombro. ¿A qué altura de perfección, hermanos, hermanos y de santidad, ha llamado Dios a los seres humanos? Bien, hermanos y hermanas, vivamos intensamente este día, preparándonos, preparándonos para la gran vigilia pascual. Este domingo, esta noche, que no es sábado, sino domingo. Aunque si la vigilia comienza, por cualquier circunstancia, a las seis de la tarde, no es sábado. Ya litúrgicamente es domingo. Litúrgicamente el sábado termina cuando se celebra la gran vigilia pascual. Pero siempre es bueno que coincida, ¿verdad?, con la noche. Mucha paz, muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Vivamos intensamente el sábado para que nazca el hombre nuevo, la mujer nueva. Paz y bien. ¡Gracias por ver el video!